Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Golpeado, despreciado y medio muerto, Pablo se levanta y vuelve a predicar y a ser discípulos. No puede haber golpes ni caídas que nos venzan o que nos dejen tirados. Es necesario levantarse una y otra vez y no dejar de anunciar el nombre de Jesús. Estemos como estemos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, invocando siempre la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos, en este mes de mayo. Sabemos que este primer canal católico, Ñandiyarañee, está bajo la vocación de nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que en la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, conceda a tu pueblo perseverar en la fe y en la esperanza, y nunca dudar del cumplimiento de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los hechos de los apóstoles. Algunos judíos. Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo, y creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó, y rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente, partió con Bernabé junto a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se desembarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre. Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino desde ahora y para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, les dejo la paz, les doy mi paz. Pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo vuelva junto al Padre. Porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda. Para que cuando suceda, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes. Porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí. Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús aquí se está despidiendo de sus discípulos. Dice el curso de despedida. Estamos ya en el capítulo 14. Qué mejor que puede dejarles verdad a sus discípulos aquí la paz. Dice, les dejo la paz. Les doy mi paz. Esta es la más importante, la esencial y lo fundamental. No está entonces ahí en ese nerviosismo, en ese sentirse mal, sino que aquí está esa gracia de un Dios que nos quiere, que nos ama. Les dejo la paz. Les doy mi paz. Pero no como la da el mundo. Aquí también hay una forma de explicarme y decir una atención. No es aquella paz que ofrece el mundo, sino que la paz que nosotros ofrecemos es la paz de Dios. Es la serenidad de Dios. Es el afrontar los problemas del mundo, pero con ese pensamiento y con esa gracia del Señor. Y después nos dice el que puede dar que se distinga de los trabajos de no agresión o tolerancia. Entonces, esto sí que nos va a ayudar mucho a nosotros. O a frágiles convenios como pueden negociar el mundo. Y así es una paz desde el deseo del bien del otro. Es una paz que busca hacer siempre el bien. Y por eso, queridos amigos, cuando el Señor aquí nos está preparando, Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como el que me ha ordenado. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy especialmente que se realice en nuestra vida. La paz del Señor. La paz y la alegría de un Dios que nos ha regalado todo. Y por otra parte, en la medida en que somos gente de paz, gente de honestidad, entonces ciertamente que se apañan de aguapita que a tu te de a llévalo. Porque en de ella, pues le iba a ella y no. Le ya, pues le iba a nada. Tal vez algunas veces no te sale todo bien así como vos estabas pensando, pero siempre te esforzaste por hacer el bien y eso es lo que Dios mira tu esfuerzo, tu lucha, tu empeño porque somos limitados ciertamente pero con la fuerza del Señor, con el Espíritu de Dios podemos salir adelante y podemos hacer lo mejor de nosotros mismos que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones a cada intención respondemos renuévanos Señor renuévanos Señor por nuestra iglesia para que fomente en todas sus acciones pastorales el espíritu de paz y de amor oremos al Señor renuévanos Señor por las autoridades de nuestro país para que estén renovados por la resurrección de Cristo y demuestren patriotismo con sus compromisos oremos al Señor renuévanos Señor por nuestras familias para que fomenten la fraternidad y la paz en sus hogares oremos al Señor renuévanos Señor por todos nosotros para que siempre seamos instrumentos de paz de Cristo con todos los lugares que nos toca actuar oremos al Señor renuévanos Señor Padre misericordioso y de bondad escucha todas nuestras oraciones y peticiones que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración recibe Señor las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande concedele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Dios demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, admítelos, a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concede de alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme, trasvare, te llename de paz. Madre María, Madre, 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 Madre. Madre María, Madre, Madre. Madre María, Madre María, Madre. ¡Gracias! ¡Gracias!